Plata en Ziki Engañemos a Niki Máscara invisible ¡Niki está comiendo algo! ¿Dónde están mis caramelos? ¡Ni! ¡Rico, rico! ¡Ajá! ¡Agua! ¡Oh! ¿Quién tomó mi jugo? ¡Ja, ja, ja! ¿Es un fantasma? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Fantasma! ¡Shh! ¿Quieres una manzana? ¿Qué? ¡Aaah! ¡In, la manzana! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡La, la, 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 la! ¡Oye, Vlad! ¡Aaah! ¡No tomes mi comida! ¡Engañemos a Mami! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos horas después! ¡Estoy listo! ¡Necesitas una máscara! ¡No, la, 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 la! ¡Uy, chuchu! ¡Oh! ¡Mami está aquí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué ocurrió? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Blad! ¡Nikki! ¿A dónde van? ¡Paren! ¡Niños! ¡Abran la puerta! ¡Adiós, mamá! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Paren, por favor! ¡Adiós! ¡Blad! ¡Nikki! ¡Uf! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Oh! ¡Eres tú, Vlad! ¡Oh! ¡Eres Niki! ¡Oh, mis amores! ¡Miren! ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es hora de la diversión! ¡Wow! ¡Ah! ¡Juguetes, juguetes, consigue tus juguetes, 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 consigue tus juguetes, 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 consigue tus juguetes, elige tus juguetes! ¡Wow! 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 ¡Pon tu dinero aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ah? ¿Dónde están mis dulces? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Mmm, no. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡Ah, vamos! ¿Qué? ¡No! ¿Me estás bromeando? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers ¡Cris! ¡Vamos! ¡Pon tu dinero aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Quieres un auto! ¡Hit you! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Adiós! Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers ¡Wow! ¡Un teléfono nuevo! ¡Wow! ¡Pon tu dinero aquí! ¡Bien! ¡Vamos, mami! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡La próxima, mami! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Oh! Lo siento, mami ¡De acuerdo! ¿Ah? ¡Oh! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Es para ti! ¡Genial! ¡Gracias, Niki! ¡Se amable y sé genial! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Blan! ¡Es mi auto nuevo! ¡Nunca te gustan las cosas! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Genial! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy el hombre araña! ¡Yujuu! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Soy hoy! ¡Ay-ya! ¡Darr! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ay-ya! ¡Soy el Capitán América! ¿Ah? ¡Voy a salvar el mundo! ¡Ay-ya! ¡La misión está completa! ¡Hola, superhéroes! ¡Mira cómo mejoré tu auto! ¡Oh, sí! ¡Run! ¿Qué hacías con mi auto? Se ve bien, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¡Es... ¿Qué? ¿Soy el hombre araña? ¿Qué es eso? ¡Se ve bien! ¡Run! No! ¡Blad! ¡Tienes pegatinas para chicas! Eh, déjame ver. ¡Oh! ¡Gracias, Blood! ¡Sí! ¡Se ve bien! ¡Aaah! ¡Oye, es mi auto! ¡Oh! ¿Qué estaban haciendo con mi auto? ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Soy Fat Man! ¡Vamos, siéntate! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Mami, mami! ¡Quizás alguien pueda ayudarme! ¡Oye, es mío! ¡Mío! ¡Ah! ¿Dónde está mami? ¡Encontremos a mami! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mami, estás aquí! ¡Hola, niños! ¡Puedan ayudarme! ¡Ok! ¿Qué haces, mami? ¡Estoy construyendo una casa de tres plantas! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Y la tercera! ¡Wow! ¡Va a ser una casa gigante! ¡Es hora de construir! ¡Sí! ¡Dame bloques! ¡Miki! ¡Necesitamos más bloques! ¡Ok! ¡Hola! ¡Necesitamos más bloques! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ve un helicóptero! ¡Niki, vamos! ¡Es para ti! ¡Sostenlo! ¡Súper! ¿La planta baja está lista? ¡O aún no! ¡Será una linda casa! ¡La primera planta está lista! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho! ¡Vamos, Niki! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es más alta que yo! ¡Sí! 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 ¡Niki! ¿Has visto a Vlad? ¡Oh! ¡Ahí está Vlad! ¡Yo topé! ¡Primera planta lista! ¡Segunda planta lista! ¡Tercera planta! ¡No! ¡Vamos, Niki! ¡Solo ve a trabajar! ¡Ok! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deténganse! ¡Oh! ¡La tercera planta será la más asombrosa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Terminamos! ¡Chicos! ¡Nuestra casa está lista! ¡Bien! ¡Niños! ¡Voy! ¡Elijo la tercera planta! ¡Yo quiero la segunda planta! ¡De acuerdo! ¡Me gusta la segunda planta! ¡Hola, Niki! ¡Hola, Vlad! ¡Hola, niños! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Niños! ¡Necesitamos muebles! ¡Llamaré a la mueblería! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Necesito muebles! ¡Ok! ¡Niños! ¡Shop! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Vlad en Vicky! Gracias ¡Vlad, es su habitación! ¡Genial! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Bienvenidos a mi habitación! ¡Tengo una tele! ¡Me gusta mi habitación! ¡Niños! ¡Vlad, Vicky! ¡Bienvenidos a mi habitación! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡A mí también! ¡Linda vista! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Vamos, niños! ¡Vamos!